Fuerte choque se registró sobre calza de independencia a su cruce con calle Estadio. El conductor del vehículo que circulaba sobre calle Estadio no respetó la luz roja del semáforo y terminó impactándose contra otro vehículo, perdiendo el control, lo que le ocasionó que se proyectara hacia el muro de la línea del macrobús. Por fortuna no se registraron personas lesionadas. Elementos de bomberos hicieron la limpieza del pavimento mientras se daba el arribo de personal indicado de movilidad para que se hiciera cargo de los vehículos. Aparatoso choque ocurrió sobre la calle Francisco Guizar a su cruce con calle José María Berea, en la colonia Insurgentes de Guadalajara. El conductor de una camioneta gris doble cabina impactó un vehículo, al cual lo hizo girar e impactarse contra un poste de teléfono. El conductor de la camioneta quedó impactado con un poste de la Comisión Federal de Electricidad. Posteriormente se dio a la fuga. En el lugar, tres personas resultaron lesionadas, las cuales fueron trasladadas a un puesto de socorros de la Cruz Verde en estado regular. Elementos de la Policía de Guadalajara como primeros respondientes acordonaron el área mientras llegaba personal de la comisión, para retirar el poste, ya que estaba a punto de caer. Con imágenes de Arturo Vázquez, reportó para Guardia Nocturna de Tráfico ZMG, Jessica Salinas.